Orihuela celebrará el décimo aniversario del MUDIC con unas jornadas comprendidas entre octubre y noviembre. Mañana viernes comienzan las actividades que se van a desarrollar con motivo del décimo aniversario del Museo Didáctico Interactivo de Ciencias de la Vega Baja, MUDIC. El 19, 20 y 27 de octubre las actividades serán en La Lonja y los días 22, 23 y 24 de noviembre se realizarán en el Campus Universitario de la Escuela Superior Politécnica de Desamparados, donde está ubicado el MUDIC. Se inauguró el 25 de noviembre de 2008 y en sus inicios no estaba gestionado como ahora, en sus inicios simplemente estaba gestionado por la Asociación de Profesores y Patia Alejandría. Fue en 2011 cuando se formó el patronato, que forman los tres patronos, y empezó a gestionarse a partir del patronato. Entonces, desde este mismo patronato se han organizado unas diversas actividades a lo largo de este medio octubre y noviembre. Habrán actividades el 19, 20 y 27 de octubre, que serán localizadas prácticamente en las instalaciones de La Lonja, y después en noviembre, los días 22, 23 y 24 de noviembre, que se van a realizar en el Campus Universitario de Desamparados de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, donde está ubicado, recordamos, el MUDIC. En sus diez años de existencia, por el MUDIC han pasado más de 100.000 estudiantes. Para celebrar el décimo aniversario, los actos comienzan mañana viernes, 19 de octubre, con un concierto. En este tiempo transcurrido, más de 100.000 estudiantes de Alicante y Murcia han visitado el museo, y en este tiempo transcurrido también, el museo ha duplicado sus instalaciones y su personal. Con este motivo, el grupo de profesores de Hipatía, que gestiona el día a día del museo, ha elaborado un programa, una serie de actos para celebrar este décimo aniversario, que, evidentemente, quiere compartir con los patronos que forman la Fundación, con las empresas que forman parte del proyecto de Empresas por la Ciencia y la Tecnología, con las otras instituciones públicas, como la Generalitat y la Diputación, que también colaboran, y con la sociedad en general. Este primer fin de semana comienzan, precisamente mañana, las actividades con un concierto de música, y no un concierto de música al uso, ya que nuestras actividades siempre tienen una parte científica. Es una especie de conferencia-concierto, en la que habrá una primera parte de conferencia que relaciona las matemáticas y la física con la música que después se va a tocar. Es un concierto de música barroca, en la que contaremos con músicos internacionales de reconocido prestigio, un clavecista, un violinista, un viola da gamba y una soprano. Destacar que nosotros también, en este décimo aniversario, aparte de contar con personalidades de reconocido prestigio de la Ciencia y la Tecnología y de la Cultura, hemos querido poner en valor personalidades que son de la zona, que son de nuestra comarca o de Orihuela. De hecho, en el concierto de mañana, el clavecista es oriolano, se llama Jesús Noguera. Los actos continúan el sábado día 20, en La Lonja, donde los asistentes disfrutarán de cine y teatro científico y una observación astronómica por la noche. Ya en noviembre, los días 22 y 23 por la mañana, habrán conferencias con científicos de reconocido prestigio y cursos de formación para el profesorado en el Museo. Y por la tarde, será el acto central de conmemoración del décimo aniversario. Para terminar, el sábado 24 habrá una jornada de puertas abiertas en el Museo y talleres especiales. El alcalde de la ciudad, Emilio Vascuñana, ha invitado a toda la ciudadanía a participar en estas jornadas y ha reflejado que el MUDIC es algo que beneficia a toda la población de Orihuela y de la comarca, por lo que el equipo de gobierno está comprometido desde el primer día en el objetivo de acercar la ciencia a nuestra sociedad. Acercar la ciencia a todo el mundo es acercar el conocimiento y, en definitiva, es ayudarnos a avanzar, a desarrollarnos. Y ese es el objetivo, y es un objetivo con el que estamos el ayuntamiento, este grupo de gobierno, estamos absolutamente comprometidos desde el primer día. Desde el primer día, pues, apostamos por reforzarlo, apostamos por reforzar a MUDIC, incrementamos la partida económica que se le asigna por parte del Ayuntamiento de Orihuela, porque creemos que es algo que beneficia a toda la ciudadanía de Orihuela y de la comarca, y a esos 100.000 visitantes escolares, que se dice pronto, pero son 100.000 escolares que han pasado durante estos 10 años por las instalaciones del MUDIC. Lógicamente, quiero felicitar a…, nos tenemos que felicitar a todos, porque el ayuntamiento ahora mismo es quien ejerce esa presidencia del patronato y en el que participa, lógicamente, también la Universidad Miguel Hernández, a través de su restaurado y de todo el equipo, y PATIA, esa asociación que, bueno, que fue el origen y que durante estos 10 años ha aportado, pues, su conocimiento y su ilusión y su empuje también, y a los profesores, que desde diferentes ámbitos, al final, todos están comprometidos con este, bueno, pues, con el MUDIC, con esta opción tan interesante y tan buena.